Mucha repercusión. Bueno, qué gusto, el gusto de siempre de conversar con Juan José Campanella. Bueno, muchísimas gracias por todo, Juan. Y la primera pregunta tiene que ver con algo que todos estamos sintiendo como una congoja, como un dolor, como una angustia muy especial por todo lo que ha pasado con el asesinato de Roberto, la respuesta de la gente, la represión de la policía. ¿Cómo te impactó a vos, Juan? ¿Cómo viviste y cómo sentiste eso? Mira, muy fuerte. Creo que todo el mundo, la imagen del padre llorando, es imposible no sentir empatía absoluta. Es imposible también, y parece hasta cruel, contestar con una estadística a un dolor tan grande. Dolor tan grande y una pérdida tan estúpida, además, por gente que estaba presa. Realmente lo que han hecho ha sido un experimento social con nosotros de Conejitos de India, que ha sido terrible, terrible, terrible. Y creo que acá quizás se quebró finalmente, se rompió la gomita. Tanto tiraron, tanto tiraron, tanto tiraron. Muchos ya nos hartamos hace, como bien dice Aníbal Fernández, hace 10 años. Ya con su frase de sensación de inseguridad, ya bastó para que nos hartemos muchos. Pero bueno, ahora veo que lo que ha ocurrido estos dos años ha sido tan desastroso. Mirá que muchos de nosotros éramos opositores, no pensábamos que iba a ser un buen gobierno. Había indicios de que no iba a ser lo que esperábamos, pero esto supera la imaginación más frondosa, realmente. Es absolutamente desastroso. ¿Y de qué manera, qué expectativa tenés para el domingo, de qué manera crees que puede impactar electoralmente en esta ocasión? Bueno, eso no sé, viste, a veces las sociedades son muy difíciles de leer. Los mecanismos de comportamiento, yo trato siempre de analizarlo como si fuera una persona, como si fuera, yo espero que la gente salga en masa a votar en contra de esto. Yo lamento, mirá, y si bien en Cava siento por primera vez en mucho tiempo que hay una lista que votaría positivamente y no en contra de, realmente, creo que la prioridad del momento es poner un freno a esto, es tapar el agujero del barco para que deje de entrar agua, para que terminemos de hundirnos y después volveremos a rearmar, veremos cómo hacemos, pero en este momento hay que decir un basta muy fuerte. Decís que por primera vez vas a votar, o pocas veces, una lista en forma positiva. Es la lista que encabeza María Eugenia Vidal en la primera pregunta. Y coincidís con esa que han estado instalando estos días de juntar la mayor cantidad de votos para que ingrese la científica Sandra Pita y que quede afuera de todo esto Carlos Heller. Sí, pero no tanto por Carlos Heller, pero te voy a decir mi razonamiento. ¿Vos sabés que te acordás de aquella cosa del voto útil, de las dos melodías que dije en las elecciones del 2015? Yo realmente creo que el voto es nuestra arma más importante como sociedad. Y las armas hay que utilizarlas con mucha inteligencia. Prácticamente te diría con inteligencia de ajedrez, con estrategia. Y me parece muy importante, pero muy importante, que el kirchnerismo pierda, que deje de ser la primera minoría en el Congreso. Por lo tanto, me parece que aunque alguien tenga algún reparo con algún candidato, primero pensar que una vez que entran los candidatos es lo mismo la cabeza de lista que el quinto candidato, o en el caso de Sandra Pita que el noveno candidato. Es lo mismo, una vez que se entra están todos iguales. Pero segundo, no es lo mismo que, y vamos a hablar claramente, y me refiero también a Milley, que es el tercero en la lista, y es una lista que viene con fuerza, que viene con expectativas de mucha gente. No es lo mismo que, por decirte números, que el kirchnerismo termine con 130 votos, 130 diputados, ponele, juntos por el cambio con 125, o con 15, que juntos por el cambio con 135, el kirchnerismo con esos mismos diputados. O sea, perder, que dejen de ser la primera minoría, es una estrategia, me parece muy importante, y es algo que realmente va a poder ponerle un freno. Porque si siguen siendo la primera minoría, van a, seguramente, a duplicar esfuerzos para pasar su agenda, y van a tener las armas con que hacerlas. También yo, al votante de Milley, a quien respeto mucho, y no tengo nada en contra, pero en este pensamiento de votar con estrategia, yo le preguntaría si sabe el nombre, sin leer y sin googlear, del tercer diputado en la lista de Milley. Me gustaría que me lo conteste, yo no lo sé. Y Sandra Pita, que por estas cosas de los don't, y los posicionamientos por género, y todo eso quedó novena, es una científica crítica que ha luchado, que ha sido amenazada, bueno, lo hemos visto todos públicamente por el presidente, y tener una persona así crítica en el Parlamento, aporta una calidad al debate parlamentario impresionante. Es alguien que conoce la industria farmacéutica, los procesos de aprobación de medicamentos. No hay científicos en el Parlamento. No hay científicos. Y me parece que sería una cosa muy importante, muy importante que entre. Así que bueno, yo por eso me gustaría que la gente vote a Juntos por el Cambio. Milley va a entrar seguramente, lo veremos en acción, tendremos dos años para verlo en acción, a ver qué es esto, porque esto, ¿te acordás? Nosotros que ya ni canas peinamos, Alfredo. Yo veo en Milley una especie de reboot, como se dice ahora, de la UCD, es como un reboot de Alzogaray de los 80, vos te acordás que en el 87 la UCD sacó un 20% de los votos en capital, y había como mucha expectativa, y bueno, y después fue, ¿qué pasó? Fue absorbida por el peronismo, por el gobierno de Menem, también desapareció esa ola, esa esperanza, así que bueno, me parece que es alguien que tiene que probarse un poco más en el debate, en el juego parlamentario, y me gustaría verlo en acción. Bueno, Sandra, luchadora, amenazada por el presidente, aportás a la calidad del debate, ha sido muy elogiosa. Muchas gracias a Campanella, muchísimas gracias a Juan, a José. Te agradecí a Campanella. Vos lo que sentís, por supuesto, que es difícil venderse uno mismo, pero ¿cuál sería, digamos, la mejora para la sociedad democrática que, juntos por el cambio, pusiera un diputado más en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, creo que es un poco lo que dice Campanella, ¿no? Que seríamos, digamos, con 120 seríamos la primera minoría, y en ese caso podemos poner agenda, inclusive, bueno, también podríamos tener la presidencia de la Cámara de Diputados, eso es algo a discutir, pero me parece que también el hecho de que yo no venga de un área... De la estructura política. Claro, de la estructura política, pero que no sea una persona antisistema, que entre para sumar y no para restar, no para romper el sistema, sino para intentar mejorarlo, yo creo que es algo que suma muchísimo, y me parece que esos 120 ser primera minoría es muy, muy importante, y es un mensaje que estamos tratando de llevar a la población, ¿no? Juan José Campanella, en este caso no se lo pierda, ¿quién cree usted que Campanella prefiere como candidato a presidente de la oposición? Ahora se lo cuenta. Juan, de todos los temas equivocados, errores, horrores que ha cometido el gobierno de los Fernández, qué sé yo, vacunatorio VIP, no da importancia a la inseguridad y proteger a los delincuentes, y liberar delincuentes presos, de todo lo que han hecho, ¿qué te parece que es lo más grave? Lo que ha generado, todo eso se suma, por supuesto, pero de tu sensibilidad, ¿qué fue lo que realmente terminó de decir, si bueno, estos muchachos es posible que empiecen en un fin de ciclo? A mí personalmente, cada uno por ahí la atacó por lugares distintos, a mí personalmente fue, y que fue cuando más, yo había estuve callado casi todo el 2020, viste, viendo, bueno, realmente había una sociedad en situación de alarma, pero a mí el vacunatorio VIP y la vacunación a militantes, que ya no eran ni VIP siquiera, sino simplemente militantes, fue algo que me pareció, me pareció un delito directamente, me pareció realmente algo delictivo, me pareció indignante, me pareció que es, que hasta ahí vos podías, podías en todo caso debatirme que eran malas decisiones de gobierno, pero una cosa tan, falta de ética, de villano directamente, o sea, robarse las vacunas, cosa que ellos después trataron de parodiar, ay, se robaron la vacuna, como si fuera una queja estúpida, que teníamos, cuando había gente muriendo, pero muriendo en masa, como nunca en la historia argentina, y muriendo en soledad, cosa que va a generar un dolor, y un trauma a millones de argentinos, que han sobrevivido a esas muertes, me pareció tremendo, ahora fíjate cómo fue, la curiosidad de la sociedad, que la sociedad por ahí reaccionó más, cuando vio la foto, la foto de la fiesta, ¿quién sabe cuál es la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Claro. Así que, a mí siempre me, observo estas dinámicas sociales con fascinación, realmente, pero para mí fue lo del vacunatorio, pero bueno, un primus inter pares entre un montón de indignidades, o sea, el gobierno no solamente cometió errores, sino que cometió ataques a la dignidad, uno atrás del otro, y eso creo que es lo que está, lo que está ocasionando que, quizás ahora haya una derrota que sea histórica, por ser un momento de quiebre, en la historia argentina, te diría. Bueno, tal vez sea una derrota histórica, y un momento de quiebre, tomo tus palabras para hacerte la última pregunta, y agradeciéndote mucho, Juan, que te haya prestado esta charla. ¿Vos crees que si eso se confirma, y hay una derrota histórica, comienza, digamos, el ocaso del cristinismo, Cristina empezará a reducirse a una versión más testimonial, o seguirá teniendo mucho poder dentro del peronismo? Yo no entiendo cómo Cristina sigue teniendo poder, cuando ya ha perdido cinco elecciones consecutivas, y es la política con peor imagen de la Argentina. No entiendo, creo que el peronismo está en zozobra, no tiene una conducción alternativa, por ahí no la dejan a Cristina, porque no tienen con quién ir, así que no sé. Lo que sí espero, es que la sociedad y la oposición, empiece un camino, y que sepa, primero que no pase como en el 2009, ¿viste? Que no pase como en el 2009, que no haya peleas internas, y que recojan el guante que la sociedad les puede llegar a tirar, para armar una cosa potente, y también a la sociedad que sepamos que esta es una elección parlamentaria, que si no llega a perder la primera minoría, el kirchnerismo, bueno, sí, vamos a poner muchas más voces interesantes, va a ser un mensaje, va a ser una elección, pero mucho no se va a poder hacer. La gran elección va a ser en el 23. Te digo porque, viste, a veces queremos que cambie todo muy rápido, y yo creo que el cambio sólido y estable va a implicar también cambiar cimientos, y eso va a demorar mucho tiempo en la Argentina. Te hago la última, te traicioné recién, es muy cortita para una respuesta corta, nombres nomás. Decís que... Estuve muy largo, no, 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 en el 2023 decís que es la elección más trascendente de todas. ¿Vos ya tenés en tu corazoncito quién te gustaría que sea el candidato a presidente que exprese este espacio hoy opositor? Sí. ¿Quién? Más cortita que eso no te la puedo hacer. Bueno, ¿Quién? eso entonces es más larga. Es más larga, es más larga. Ah, bueno, mirá, yo creo, yo creo que, que lo que pasó en el 2000, bueno, no te la puedo hacer tan cortita, la quiero publicar. está muy bien, argumentala. Me metiste en la interna antes de las elecciones. Argumentala. Sí, yo creo, mirá, yo creo, yo creo que durante el año 2020 la sociedad estuvo mandando centros a los dirigentes permanentemente, mensajes muy claros, y de nuestros dirigentes la que más recogió el guante fue Patricia Urich, la está reconociendo, lo está premiando, y además en un tema, va a haber una gran, un minutito, creo que va a haber una gran, vamos a tener que pensar algo muy importante. En Argentina hay mucho, mucho bueno, todo lo bueno está por construirse, pero también hay mucho malo para destruir. Entonces va a depender mucho de cuál sea la prioridad de cada uno en el 23, si luchar contra las mafias, contra lo malo, destruir lo malo para construir o construir. Tenemos dos modelos muy claros, viste, el de Patricia Urich y el de Horacio Larreta, para mencionarte claramente lo que es la interna de Cambiemos, un gran gestor, un gran constructor, y una gran luchadora por otro lado. Ojalá pudiéramos, como en la antigua Roma, tener dos cónsules, pero vamos a tener que elegir uno solo, y bueno, veremos en qué está la sociedad en el año 2023. Pero hoy elegís a Patricia. Hoy sí. Juan, te mando un abrazo gigante, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias a vos. Chao. Ok, chao, chao. Ahí está uno de los títulos seguramente para los portales. Juan José Campanella, mi candidata es Patricia.